El dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, muy buenos días. Muy buenos días, Carlos. Hola, Ana Francisco, hola, Enrique, un saludo a todo el auditorio. Gracias. Sobre este asunto de la Fiscalía, dice el PRI que Santiago Nieto violó la ley, que él lo sabe, que por eso ha dejado de ser el fiscal para delitos electorales. ¿Ustedes qué van a hacer? A ver, para variar, el PRI tratando de engañar al público, es una franca simulación de lo que en realidad está sucediendo. Es gravísimo esto que acaba de pasar. Por supuesto que nosotros rechazamos la destitución de Santiago Nieto. Hay que recordarle al público que Santiago Nieto era, hasta antes de que lo destituyeran, el titular de la Fiscalía que se encarga, ni más ni menos, que de investigar a los delincuentes electorales, es decir, a los que cometen delitos para ganar elecciones. El contexto en el que ocurre esta destitución lo hace más grave aún, porque se produce esta destitución justamente cuando esta fiscalía encabezada por Santiago Nieto estaba realizando una investigación muy profunda sobre los presuntos sobornos que le habría entregado la empresa brasileña Odebrecht a Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex, presuntamente para la campaña presidencial de 2012. Es decir, está clarísimo que esto incomoda al PRI y lo que el PRI quiere, pues es un titular de FEPADE a modo para la elección presidencial de 2018. Ese es el contexto inmediato en el que ocurre esta destitución, que lo hace de suyo inaceptable, pero además que hace escandalosa esta destitución. Segundo, el contexto más amplio. Hay que recordar que de unos meses para acá se han venido documentando casos de espionaje a periodistas, a opositores, a activistas por parte del gobierno. Se registró un intento del PRI gobierno por imponer un fiscal a modo durante nueve años. Se han realizado y están documentadas toda una serie de mentiras que construye el gobierno que filta a través de medios de comunicación, mi caso es uno de muchos, justamente para desprestigiar a los opositores. La semana pasada votaron en contra los PRIistas de quitarle el fuero al que era el tesorero de Javier Duarte, el gobernador corrupto de Veracruz. Y ahora, en ese contexto amplio, ocurre esta destitución del fiscal. Nos parece a muchísimos que este es un eslabón más en esta cadena de actos de regresión autoritaria que están ocurriendo en nuestro país, que no debemos y no podemos aceptar. Tenemos muy claro lo que ahora nos corresponde hacer para objetar esta decisión que ha tomado el gobierno federal. Y reiteramos, reprobamos esta acción del gobierno que es francamente autoritaria. Ricardo, buenos días. ¿Tienen los votos necesarios para reinstalar a Santiago Neto? ¿Cómo está el cálculo en el Senado? Dice el artículo, Ana Francisca, el artículo 18º transitorio de la reforma constitucional, que para poder objetar, es decir, para poder evitar la destitución del titular de la FEPADE, se requiere el voto de más de la mitad de los presentes en esa sesión del Senado de la República. Por supuesto, estarán los votos del Partido Acción Nacional. Les comparto que el viernes pasado convocamos... ¿No requieren dos terceras partes? Porque se había manejado mucho por parte de especialistas que requerían dos terceras partes. Así es. Explico por qué la confusión. Porque el transitorio aplica para esta única ocasión. Es decir, tienen razón. Para el futuro se requerirán dos terceras partes, pero para esta ocasión en particular, de acuerdo al 18º transitorio, y lo tengo aquí a la vista, se requiere mayoría. Es decir, pues se requerirán los votos prácticamente de toda la oposición. Yo no puedo hablar por los demás partidos, pero he estado leyendo en la prensa que el PRD, que el PT, Morena, están en la misma sintonía. Les hablo por el PAN. Bueno, nosotros sesionamos el viernes pasado en la Comisión Permanente y acordamos por unanimidad, primero, por supuesto, condenar este acto autoritario. No perdamos de vista el momento en el que está ocurriendo, justo en el marco de la investigación de Odebrecht. Y segundo, por supuesto, pedirle a todos los senadores del Partido Acción Nacional que se opongan a este acto autoritario. Confío en que así va a ser. Confío en que toda la oposición está consciente de la gravedad y confío en que todos queremos evitar que el PRI tenga un fiscal a modo para la elección de 2018. No olvidemos, este fiscal es el responsable de investigar a los delincuentes electorales, a los que cometen delitos para ganar elecciones. Para ponerlo claro, ¿van a reinstalar a Santiago Nieto en la FEPADE, Ricardo Anaya? Los votos del PAN irán en ese sentido. Lo que permite la Constitución es objetar la destitución, lo cual implicaría en consecuencia lo que tú estás diciendo, Carlos, que es reinstalarlo en la FEPADE. Ricardo, buenos días. Por lo que hace el método para elegir al candidato del PAN a la presidencia, ¿cómo queda claro en caso de que no se vayan en alianza? ¿Cuál va a ser finalmente ese método? Sí, tu pregunta es muy pertinente, y los términos en los que la fórmulas, Enrique. En caso de haber coalición, el método se debe establecer en el convenio de coalición, la fecha límite es el 13 de diciembre, y como sabe el público estamos trabajando para integrar una coalición en torno al Frente Ciudadano por México, PAN-PRD, Movimiento Ciudadano. Por lo tanto, el método lo tendríamos que plasmar en el convenio, y la fecha límite es hasta el 13 de diciembre. Ahora, en caso de que no hubiera coalición, el 21 de octubre era la fecha límite para definir al interior de los partidos qué método utilizaríamos. Lo que nosotros hemos resuelto es que sería el método ordinario, es decir, el voto libre, directo y secreto de todos los militantes del Partido Acción Nacional. Insisto, yo confío en que sí habrá coalición electoral, y que por lo tanto el método que utilizaremos será el que se establezca en el convenio de coalición, Enrique. Muy bien, muchísimas gracias Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN.